Por eso yo me pregunto, ¿en dónde quedó toda esa ideología del concepto del liderazgo responsable y demás? Por eso reflexiono diciendo, en política, como decía Jorge Ortega y Yasset, las circunstancias son las que mandan, y los hombres no es como comienzan, es como termina. Y a partir de ahora, aquí nadie puede llamarle a nadie, ni tránsula, ni cambio de chaqueta, ni político chatarra, ni nada. Por eso yo me pregunto, ¿cuál sería para José Laluz la circunstancia ponderable? Hoy tendrás que preguntar de José Laluz, ¿tú mismo qué es? ¿Liderazgo?